de las noticias locales en veinticuatro horas con Andrea Samaniego y Gabriela Galárraga. Amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias locales de veinticuatro horas. Gracias por su sintonía en este martes treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Terminamos este mes, Gabi, amigos, así que a ponerle toda la buena onda, ya viene también el mes de noviembre, viene un feriado, pero hoy, hoy conmemoramos el Día del Escudo Nacional, una fecha instaurada en mil novecientos por el Congreso Nacional en la presidencia del hoy Alfaro, el escudo, que es parte de nuestros símbolos patrios, y que hoy, pues lo conmemoramos. Gabi, ¿Cómo estás? André, muy buenos días, sí, así es, hoy treinta y uno de octubre es el Día del Escudo Nacional, un escudo en el que nos sentimos muy orgullosos, ahí vemos ciertos símbolos patrios, por ejemplo. Que nos representa, ¿No? Que nos representa, el cóndor, maravilloso, un recordatorio también para cuidar de esta ave, que lamentablemente está en peligro de extinción, vemos ahí al buque Escuela Guayas, inclusive estaba revisando parte de la información, y hay signos del Zodíaco, como parte del Escudo Nacional, increíble, bueno, así es que hoy a sentirnos más orgullosos de lo que somos, de lo que representa el Ecuador, y bueno, arrancamos entonces con un recorrido con el dron del 24. Así es, vamos a ver cómo amanece la ciudad capital, ustedes ya pueden ver en sus pantallas esta linda imagen del norte de la capital, estamos en la avenida Mariscal Sucre, más conocida como Occidental, ahí puede ver cómo ya de a poco hay un poquito, me parece, de tránsito vehicular, de tráfico vehicular, así que bueno, está despejado a esta hora. Ese es el sector del bosque, ahí podemos ver los edificios, vemos también que sí se está moviendo, está fluyendo el tráfico vehicular, a esta hora, como podemos mirar el cielo de Quito, está nublado, bueno, ya estamos a siete grados centígrados, aunque haga frío, pues usted póngale mucha energía, mucha buena vibra, aquí estamos para acompañarle. Así es, según las autoridades del Inami, han mencionado que sí, en efecto, vamos a tener presencia de lluvias y de tormentas también, así que por favor, a tomar todas las precauciones del caso, a informarse también a través de las fuentes oficiales, si es que pues se llega a dar esta tormenta, que esperemos que si se da no sea tan fuerte, no nos asuste tanto como ya ocurrió en la semana anterior, así que bueno, nada más, tómese un cafecito caliente, gracias por despertarse junto a nosotros, recordarles que en aproximadamente unas dos horitas empiezan los apagones nuevamente aquí en la ciudad capital, así que a prepararse. Arrancamos con esto, así que vamos, acompáñenme, y es que los cortes eléctricos se redujeron a la mitad durante tres días en esta semana, debido a la oferta de energía de Colombia y Perú, lo que pasará después aún es incierto, el gobierno no lo informa como tampoco detalla los costos de estas operaciones, mientras tanto la ciudadanía sufre el caos que producen estos apagones. No es solo estar a la luz de la vela, Marcelo no puede trabajar porque sus compresores no funcionan, sino dispone de energía eléctrica, y eso es lo que muchos quiteños no tienen según horarios que dicen tampoco se estarían cumpliendo. Yo necesito prender el compresor, la copiadora de llaves y toda la luz del local mismo, entonces me hace mucha falta. Y su afectación es la misma que comparten miles de personas como Lourdes y Francisco, que tampoco pueden trabajar, y a quienes les preocupan sus productos, pues podrían perecer, y sus aparatos electrónicos podrían sufrir daños. Que a la hora de que se nos va la luz, la energía eléctrica, se nos apagan los equipos de informática. ¿En qué plan? Tratar de no abrir los equipos. Y ni hablar del caos y el tránsito vehicular. Con los semáforos apagados, esta es la tónica en muchas intersecciones. Habían hecho un caos, caos por este problema de la luz. Con los policías ya estaba medio normalito, cuando no había los policías de ahí, sino... ...refora la situación cuando la autoridad llega. Y eso que ahora los cortes solo duran en teoría dos horas. La mitad del tiempo inicialmente anunciado tras el retorno de Colombia del presidente Guillermo Lazo, Colombia nos vende 450 megavatios de energía de forma gradual. El presidente no especificó el costo. Y Perú nos dará lo que representa el tope de la línea de transmisión, que son 50 megavatios. Las empresas eléctricas también deben contratar energía de emergencia, según indicó el gerente general de la empresa eléctrica Quito, por un monto total de 163 millones, que será asumido por cada empresa según cuánto consume. La Quito tiene el 15% del consumo y por eso destinará algo así como 30 millones de dólares. De acuerdo con el gerente, este problema es producto de una legislación y regulación no adecuadas, pero además la causaron empleados indolentes. Se extienden en carpeta 800 megavatios. Y hemos solicitado entrevistas con el ministro de Energía y Minas para conocer detalles sobre la importación, qué costo tiene, los plazos y más. Además, qué otras acciones se tomarán para paliar esta crisis energética y detalles de la reunión con los empresarios ecuatorianos. Sin embargo, nos ha respondido que nos avisará cuando disponga de tiempo. Y es el operador nacional de electricidad, Senaz, el encargado de definir los cortes de luz. Y él dijo que hay que esperar también que durante el feriado no los haya. No está programado. Las soluciones que hoy dio el gobierno son temporales, son parche. Y dependerá de acciones a mediano y largo plazo que en los próximos años no vivamos apagones debido al aumento anual de demanda de electricidad. Y en Guayaquil, de igual forma, se registraron cortes de energía de una hora y media como estaba estipulado para la región costa. Mientras que el sector productivo analice el pedido del gobierno para que las empresas apoyen en la generación de energía. Este lunes, el corte del suministro de electricidad se redujo a una hora con 30 minutos en la costa. Las ventas bajan totalmente porque la gente por cuestión de calor no entran. En la calle Boyacá, en el centro de Guayaquil, a las 10 de la mañana, como estaba estipulado, unos locales se quedaron sin electricidad, pero otros se mostraron con todas sus luces encendidas. Hoy día no se nos fue la luz y al resto de la cuadra pues ya no tiene luz, a diferencia del día viernes que solo nosotros se nos olvidó de la luz, un par de locales más y el resto de locales pues sí tenía luz. Piden a la autoridad que se respeten los horarios que dan en su página web, pues planificarse es lo único que podría ayudarlos a disminuir el fuerte golpe económico que estos cortes de energía les trae. Este fin de semana el sector productivo del país se reunió con el presidente Guillermo Lazo, quien le pidió apoyo para la generación de energía. Sin embargo, la Cámara de Industrias del Ecuador presenta reparos. En el país, lamentablemente, por normativa, algo que es realmente absurdo, no se permite que la autogeneración sea más allá de un megavatio. En ese sentido, la capacidad que tienen las empresas es bastante reducida. Además, los costos de estas empresas son muy altos. Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, que el Estado no ha sido capaz de cumplir con lo que le manda la Constitución. En los próximos días, la Cámara de Industrias se volverá a reunir con el Ejecutivo y los principales actores del sector eléctrico con la intención de llegar a acuerdos finales que reduzcan el déficit de electricidad en el país. Y en medio de la crisis de generación eléctrica del país hay un proyecto que lleva 12 años en construcción. Selec y la empresa China CWE se encuentran en un enredo legal que ha impedido el cobro de garantías. Toachi Pilatón es la hidroeléctrica que pudo salvarnos de la crisis, pero tres gobiernos la descuidaron. En 2011, la promesa fue que Toachi Pilatón generaría más de 254 megavatios y esto suponía un alivio en medio de una crisis de generación eléctrica previsible en el tiempo. Pero han transcurrido 12 años, han pasado tres gobiernos y antes de que la central opere en toda su capacidad, llegaron los apagones. Según la Contraloría General del Estado, la constructora china CWE a cargo de la obra civil del proyecto cayó en incumplimientos y por ello Selec pretendió cobrar garantías por sobre los 14 millones de dólares. Las fallas en la construcción de la empresa china se identifican así, la impermeabilización en la presa Toachi, deslizamientos en la chimenea de equilibrio a Yuriquín, además de fisuras en un túnel de conexión. El empresario José Albear Campodónico, quien ha denunciado el manejo de este y otros proyectos hidroeléctricos, cree que esta mega obra nació ya con problemas. Es un elefante blanco que se diseñó en un lugar donde geográficamente iba a tener problemas y donde de hecho su estructura civil está teniendo problemas. Entonces resultó ser más pérdida para el gobierno que esa obra bandera que querían hace 12 años convertirla, incluso para darnos esa capacidad hasta de ser generadores de energía para la región. Y es que tras las fallas detectadas se logró la terminación anticipada y unilateral del contrato con la empresa china CWE, dejando todo en manos de Selec, que sin recibir aún el pago de las garantías, ha contratado las obras de reparación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por 17.8 millones de dólares. Pero las reparaciones recién estarán listas en un año más y los apagones ya llegaron, pese a las advertencias reiteradas incluso desde la Comisión Anticorrupción. Es la demostración de la ineptitud. Primero, porque los regímenes no fueron capaces de poner en orden y lo que es evidente es que todos sabíamos que tarde o temprano requeríamos de ese servicio, de Toachi Pilatón, como de otras hidroeléctricas y la ineptitud también ha florado. Por ahora este proyecto que se esperaba genera 254.4 megavatios apenas llega a los 49 con la central Sarapullo y han pasado 12 años. El alcalde de Quito alerta de la compra de energía con recursos de la empresa eléctrica para otras zonas del país. Además, el burgo maestro dio a conocer que debido a los cortes de luz hay ciertos barrios que tampoco les llegue el agua potable por la falta de presión. La alerta la realizó el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, durante su informe semanal de actividades. La empresa eléctrica Quito estaría poniendo plata de su presupuesto para comprar energía que sería abastecido a otro segmento más allá de su área de despacho y por lo tanto nuestra pregunta son dos. Si están haciendo esto de manera emergente, ¿estamos asegurándonos de que los precios sean competitivos? Y segundo, ¿cuánta es la plata que va a poner la empresa eléctrica Quito para comprar energía que supera su área de concesión? Esa plata, la siguiente pregunta es ¿cuándo será pagada esa plata? Muñoz cuestionó además a las autoridades de gobierno ya que asegura que esta situación se pudo prever. Dio a conocer que en la capital las afectaciones llegan incluso a entorpecer el abastecimiento de agua potable. Los barrios altos necesitan que el agua se bombee para que pueda llegar y ese bombeo se hace con luz eléctrica, por lo tanto si nos quitan la luz en esas horas hay algunos barrios, vendagosamente no son muchos, pero también se afecta. La totalidad de barrios, el estudio aproximado es que cerca del 3% se queda sin agua. Los ciudadanos por su parte mantienen las quejas y es que aseguran que los cortes de energía eléctrica siguen sin programarse de manera adecuada. No están coordinando bien las cosas porque estas cosas tenían que haber hecho bien, entonces están a la buena de Dios y los platos rotos pagamos la gente más pobre. No es planificado porque perjudica, no cumplen, hay cambios, es rotativo como está, no se pueden planificar porque no es un horario permanente, sino rotativo, entonces perjudica. El burgo maestra aseguró que solicitó a la empresa eléctrica Quito que se garantice la dotación de energía para el metro, más aún cuando este sistema de transporte iniciaría su operación comercial en un mes. 6 de la mañana con 7 minutos, queremos pasar revista a los cortes anunciados para este martes 31 de octubre, no lo olvide, de 8 de la mañana a 10 de la mañana no tendrán energía eléctrica, por ejemplo, el sector del Estadio Olímpico, que comprende zonas como El Batán, Bromelias, Monteserrín y la 6 de diciembre. En Chilibulo, barrios como La Colmena Alta, Dos Puentes, La Libertad Bajo, La Victoria y Catazo. En Miraflores, La Gasca, la Ciudad de la Universitaria, La América, San Juan y González Suárez, tampoco tendrán luz. En el sector de la cristianía, incluye el Comité del Pueblo, el sector del Hospital de Solca y Carretas. En San Antonio, en Caspigasí, Ciudad Mitad del Mundo, Equinoxial, tampoco tendrán luz. Conocoto, La Armenia, Uno, Lomas de Puengasí, Edén del Valle, Monjas y El Conquistador. También mucha atención a Nueva Cumbayá, Cumbayá, Jacaranda, Miravalle, Jardín del Este y Valle de Nayón, tampoco tendrán luz de 8 a 10 de la mañana. Luluncoto, Forestal Alta, La Recoleta, Luluncoto, Los Andes, tampoco tendrán luz. En Chimbacaya, La Forestal Alta, México, Pío 12, El Calzado, La Ferroviaria Baja y Los Dos Puentes. Escuela Sucre y sectores como La Recoleta, San Sebastián, La Ronda, La Calle Sucre y Guayaquil, tampoco tendrán luz a partir de las 8 hasta las 10 de la mañana. Ahora, ¿qué pasa o cuáles son los sectores que no van a tener energía eléctrica de 10 de la mañana a 12 del día? Muchísima atención, son La Marín, que comprende las zonas de La Tola, San Blas, González Suárez, San Juan y San Marcos. En Belisario, Quevedo, barrios como por ejemplo la Ciudadela Universitaria, La Colón, La Gasca, hasta Santa Clara de San Millán. Mucha atención a nuestros vecinos en el sector de La Granda Centeno, no tendrán luz en las zonas de Rumipamba, San Gabriel, Voz de los Andes y Quito Tenis. En Gualo, Bella Aurora, Carmen Bajo, Comité del Pueblo, El Arenal y La Bota. En La Carolina, tampoco tendrán energía eléctrica, Batán Bajo, Bellavista, Benalcázar, González Suárez, hasta La República. En San Pablo, incluye Monja, Salma Lojana, Bella María y El Guabo. Mientras que en Alangasí, barrios como el Comité 4 de Octubre, La Concepción, El Marco o El Rosario, tampoco tendrán luz. A los vecinos que viven en la zona de Iñakito, La Carolina, República, Batán Bajo, El Parque, La Carolina y Benalcázar, pues, tampoco tendrán luz. Lo mismo va a pasar en Barrio Nuevo, en La Tahualpa, Calzado, 1 de Mayo, La Magdalena y El Recreo. No lo olvide, por favor. Vamos a seguir revisando los horarios de corte de luz ahora, el horario del mediodía, de las 12 a las 14 horas. No van a tener energía los sectores de la floresta que abarca la Mariscal Sucre, La González Suárez, La Paz y Chimbía y Guápulo. En la Río Coca, la 6 de diciembre, el Inca, Ana Luisa, Campo Alegre y El Batán. En Coto, Collao, los barrios 23 de junio, el Condado, Justicia Social, Loma Hermosa, Mena del Hierro. Y en San Rafael, el barrio 4 de octubre, Angamarca, La Cocha, Las Palmeras y Rumi Loma. No lo olvide, por favor, para que planifique también su día, ¿no? No nos queda más. Bueno, en tanto los cortes que serán desde las 14 a 16 horas, mucha atención, Pomasqui, en los barrios de Collas, José Terán, La Tola, Luz y Vida. En el Quinche, mucha atención a Cachuco, Cachibamba, La Victoria, Patria Libre, Pichincha y Pueblo Viejo, tampoco tendrán energía eléctrica. Nos vamos a Pérez Guerrero, La Colón, La Mariscal Sucre, Santa Clara de San Millán, la ciudad de la universitaria y también el sector de La Gasca. Y en los barrios de los bancos, sobre todo, en Palupe, Vista Hermosa, Nanegalito, Paraguas y San Vicente. San Roque, La Merced, La Victoria y San Sebastián. Además del placer y el tejar, también mucha atención a nuestros vecinos en La Diezvieja, Julio Moreno, La Floresta y Mariscal Sucre. Y en el sector del bosque, justamente donde arrancamos con la toma aérea, bueno, barrios como Cochapamba, el norte y sur del Pinaralto. Así es, y también preste mucha atención porque también va a haber cortes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y esos son los sectores de Tumaco. Muchísima atención los barrios de Buena Esperanza, Chiviquí, el Arenal y el Carrizal. En Eugenio Espejo, sectores como el Agatazo, Chillo, Gallo, el Ecuatoriano, el Comercio, Pueblo, Solo Pueblo. Y en Sangolquí, en zonas como Amaguaña, Chillo, Gijón, San Pedro de Taboada, Pucará, Bajo, entre otros. Así que, bueno, esta es la información, pero que usted pueda planificar su día. Los apagones van a continuar durante este 31 de octubre. Continuarán también el día de mañana, primero de noviembre. Se ha anunciado que tal vez en el feriado no tengamos estos cortes de luz. Sin embargo, habrá que esperar la información oficial de las autoridades. Pero hay lluvias ya. Buenas noticias, tal vez. Esperemos que así sea. Y es que las lluvias llegaron al austro del país la tarde de este lunes. Cuenca soportó un fuerte aguacero que dejó inundaciones en el sector del descanso. La vía a los cantones orientales de la Azuay permaneció cerrada por varias horas. Producto de ello, un bus que esperaba en la fila fue golpeado por grandes rocas, dejando un herido. Vamos a ver. Las desesperadas lluvias llegaron a Cuenca y el Azuay, pero lo hicieron con fuerza, a tal punto que sectores como el descanso al oriente de la ciudad se inundaron la tarde de este lunes. Personal de CTE trabajando aquí en el lugar, en donde encontramos personal de ambos sentidos, sentido Cuenca-Gualaseo y Gualaseo-Cuenca. Yo tengo ya casi dos horas esperando. La vía que conecta Cuenca con los cantones orientales se anegó. Varios vehículos se quedaron atrapados por la acumulación de agua. Habían tres vehículos que quedaron, se quedaron allí en ese lugar por la cantidad de agua que subía casi el motor y se apagaron los vehículos. Sacamos con la huincha, luego de eso también sacamos dos motos más. El tráfico vehicular se cerró por cerca de cinco horas. Largas filas se formaron desde el puente de Huangarcucho hasta el descanso y desde el descanso hasta la Josefina. Este bus de la cooperativa Turismo Oriental que esperaba pasar fue aplastado por rocas gigantes que cayeron del talud a la altura del Cerro Tawal. Un pasajero resultó herido. Me duele la parte de la mandíbula. ¿Está cortada la cara? Sí. ¿Le cayó directamente la piedra? Creo que no tan directamente, sino porque está en un asiento atrás la piedra. Para médicos de Bomberos Cuenca atendieron a la persona afectada que presentaba cortes en su rostro y dolor en varias de sus extremidades. Casi nos mata. Yo estaba en tercer asiento, él estaba cuarta y ya nos quedamos medio asustados, paramos, ni podíamos ni salir, nada. Ahí quedamos. En tanto, maquinaria de la prefectura de la Soi trabajó hasta cerca de las once de la noche para habilitar el tránsito vehicular. Momento de revisar el pico y placa en la ciudad de Quito. Hoy no circulan los vehículos que terminan en tres y cuatro. Recuerde que el horario de restricción ya arrancó a partir de las seis de la mañana y durará hasta las nueve y treinta y en la tarde de dieciséis horas a veinte horas. No se equivoque, aquí lo ven en la pantalla grande. Cuidado y saca su vehículo. Tómenle la foto por si acaso se vaya a olvidar. Recuerde que están exentos de esta medida a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y quienes conducen autos eléctricos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. Recuerde que este noticiero está siendo retransmitido por www.radionline.es. Seguimos con más información y les contamos que la policía efectuará operativos de seguridad en horas de la madrugada en algunos sectores financieros de Quito donde se han registrado robos sobre todo a locales comerciales. Así es, nuestro compañero Paul Coello nos va a ampliar toda esta información, todos los detalles de estos operativos desde la avenida Colón y Amazonas. Paul, muy buenos días. Te escuchamos. Gracias, chicas. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, efectivamente. ¿Y por qué este sector? Porque la Mariscal se ha convertido en uno de los sitios, en una de las zonas más conflictivas de la ciudad de Quito, donde especialmente prolifera el microtráfico y también los asaltos a locales comerciales. Es por ello que la Policía Nacional busca implementar y ejecutar varias estrategias de seguridad. Como pueden observar, el control a los motociclistas es la mayor estrategia que precisamente se enfoca la Policía Nacional en este sector, donde los asaltos, como les manifestamos, han incrementado bajo esta modalidad en estos últimos meses. Es importantísimo que se ejecuten en horas de la madrugada, especialmente porque lo que hemos visto en estas últimas semanas es que los delincuentes aprovechan lo desolado que se encuentran las calles para robar a cajeros, para robar a locales comerciales y en eso se está enfocando precisamente la Policía Nacional. Y vamos a conversar con el subjefe del circuito de la Mariscal Mayor para que nos comente un poco los operativos que se están ejecutando en este sector. Usted nos manifestaba tras cámaras que están implementando algunas estrategias del control a los motociclistas también y están trabajando incluso con migración, levantando información de los ciudadanos extranjeros que también conviven en esta zona. Buenos días. Pues sí, los operativos que se están realizando por parte de la Policía Nacional son constantes. Todos los días a las horas de la madrugada estamos haciendo levantamiento de información con los ciudadanos de calle y justo conjuntamente en este momento están realizando un operativo también con migración. Estamos levantando ya la información de los habitantes de calle que son parte también de la problemática que tiene la Mariscal porque tenemos que identificar quiénes son por qué se encuentran asentados aquí en el sector. ¿Y qué información se ha encontrado por ejemplo levantando información de los extranjeros, Mayor? Bueno, tenemos información de que son habitantes de calle nacionales y extranjeros los que están aquí circulando en el sector de la Mariscal. La problemática es que ellos son los que aprovechan la oportunidad para entrarse a locales comerciales y a realizar robos y hurtos de oportunidad a las transeúntes aquí en el sector. ¿Y en este caso cuál es el procedimiento por parte de la policía? ¿Ustedes verifican si es que estos ciudadanos tienen antecedentes penales en sus países aquí mismo? Claro que sí. Nosotros con el personal de migración estamos verificando si es que son personas extranjeras que tienen algún proceso judicial en sus respectivos países así como los nacionales. Es importante también que estos operativos se realicen especialmente los fines de semana porque esta, la zona de la Mariscal se ha convertido en una de las zonas más conflictivas, mayor. hemos visto que se registran constantemente escándalos públicos, el microtráfico por ejemplo prolifera acá. Claro que sí, nosotros estamos realizando los operativos especialmente fines de semana con las demás instituciones del Estado, realizamos operativos con tránsito, migración, la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional y estamos conjuntamente realizando operativos para eliminar el microtráfico aquí en el sector. ¿Cuál es la intención? ¿Recuperar nuevamente esta zona? Bueno, la Mariscal ya está siendo recuperada, tenemos ya un... Pero ya dos años mayores, difícil. Pero estamos tratando de disminuir lo que es el microtráfico, ustedes saben mientras haya demanda esto va a desaparecer. Estamos ya trabajando con policía antinarcóticos para tratar de establecer quiénes son los que están expendiendo aquí en el sector de la Mariscal. Pero es fácil identificar, por ejemplo, la mayoría de habitantes de acá ya les tienen identificados quiénes son la gente que se dedica a expender la droga, sin embargo, no hay un trabajo digamos eficiente por parte de la policía para capturar a estas personas. No sabemos cuál sea el objetivo. Bueno, tenemos identificados a los que micro expenden, pero no tienen la cantidad. Como saben, la tabla de consumo nos impida a ellos detenerlos. Ustedes también les tienen identificados. Tenemos identificados, como les digo, siempre hacemos los registros, pero se les encuentra siempre con el mínimo que ellos pueden portar y se declaran consumidores, entonces la fiscalía no los detiene. Entonces, por eso es el problema de que tenemos que tratar de identificar a quienes proveen a estos ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias, Mayor. Chicas, qué importante es recuperar estos espacios. La Mariscal Foch durante años se convirtió en uno de los sitios nocturnos, turísticos, más visitados, no solamente por nacionales, sino también por extranjeros, y que ahora está totalmente abandonado. Ya los fines de semana esto permanece totalmente desolado porque la gente tiene mucho miedo en venir, prolifera el microtráfico y también la delincuencia. Se realizó otro operativo en otra parte de la ciudad y nos contactamos en estos momentos con nuestra compañera Brigitte Mancheno para que nos comente más detalles. Brigitte, escuchamos. Hola, Paul, buen día, amigos y amigas televidentes. Así es, otro operativo se realiza a esta hora de la mañana, seis de la mañana con veinticuatro minutos. Nosotros estamos justamente sobre la autopista General Rumiñahue y ya lo podemos ver cómo los agentes de policía están realizando un operativo antidelincuencial en esta zona y es que justamente conversábamos con la autoridad y nos comentaba que este es uno de los puntos más problemáticos de este sector y queremos conversar con Germán León de la Torre quien es jefe del distrito Manuel Azáez. Buen día, cuéntenos un poquito de la situación que se está realizando ahora mismo y por qué. Bueno, muy buenos días a todos nuestros ciudadanos. Nosotros estamos trabajando de acuerdo a nuestro análisis de los mapas calientes en los puntos de áreas de concentración de violencia y puntos críticos. Especialmente en este punto es en las horas de la mañana donde ha aumentado el robo a personas. Nosotros analizamos las denuncias a través de nuestro departamento del DAI de la oficina delictual. Entonces, analizamos que aquí es el sitio clave en horas de la mañana. Por eso estaremos aquí presentes dos, tres días de la semana para nosotros bajar este índice delictual de robo a personas de acuerdo a nuestro cuadro de mando integral. Así es, y es que justamente yo quería consultarle quizás estos operativos se realizan cada mañana, sería importante realizarlos cada mañana porque justamente a estas horas pico se vuelve problemático, ¿no? Bueno, nosotros estamos, usted sabe que también el delito migra, si nosotros hacemos solo en este punto pues toda la delincuencia se trasladará a otra parada de bus o a otro lugar o a otro sector del distrito Manolita Sáenz. Es por eso que nosotros hacemos de acuerdo a nuestro análisis distintos puntos todas las mañanas estamos realizando operativos. Puede ser en Amariscal Sucre, puede ser en el Puente del Trébol, puede ser en la Vicentina, puede ser en Guápulo y ahora pues nos tocó acá en el intercambiador de la autopista General Rumiñahui que es uno de los puntos claves donde nos genera algún índice delictual de robo a personas. Cuéntenos un poquito de qué trata este operativo antidelincuencial, qué implica, qué les revisan. Bueno, nosotros hacemos el respectivo registro a las personas también en nuestra plataforma CIMNE nosotros abrimos nuestra plataforma y les chequeamos de acuerdo a su nombre y número de cédula con el fin de investigar si tienen algún antecedente y nos puede también enviar en nuestra plataforma si existe alguna boleta de captura, alguna orden por detención de algún juez pero principalmente es dar seguridad y también revisar los transportes para que la ciudadanía se transporte y se traslade a sus sitios seguros. Así es y las personas son escogidas al azar igual se revisa que no porten armas blancas cuéntenos un poco sobre eso. Sí, nosotros estamos perfilando nosotros también tenemos parados algunos miembros policiales a la esquina como usted puede ver y él está perfilando y nos indica las personas que van ingresando para que sean revisadas especialmente armas blancas armas de fuego sustancias sujetas a fiscalización. Así es y es que justamente quiero que nos movamos por acá estamos subiendo a justamente uno de los buses que conecta el Valle de los Chillos y aquí también en estas unidades ingresan los agentes de policía y me imagino que van chequeando también cómo avanza cómo fluye también las personas aquí. Efectivamente nosotros ingresamos a las unidades para realizar el respectivo chequeo y vamos perfilando a las personas hacemos una revisión rápida para que el bus también pueda trasladarse todos sabemos que quieren trasladarse inmediatamente a sus lugares de trabajo por esto es una revisión rápida un registro rápido e inmediatamente el bus se podrá en circulación. Así es ya lo pudieron observar y es que justamente esta clase de operativos ayuda a controlar este índice delincuencial que se presenta en algunas zonas como estas justamente estamos en el intercambiador sobre la autopista general Rumiñahui y justamente como lo pueden observar en pantalla ahora mismo los agentes de policía revisan bolsillos mochilas todo lo que las personas según van perfilando nos cuenta la autoridad van revisándoles también y asegurándose de que no porten ninguna arma blanca objetos cortopunzantes que puedan de alguna manera contribuir para que se den los robos en este sector finalmente cuál sería ese mensaje a la ciudadanía de que ustedes están presentes en puntos críticos como estos bueno nosotros como policía nacional estamos trabajando todo el tiempo en pos de la seguridad de nuestros conciudadanos tienen que confiar en su policía nacional también tenemos varios canales para denuncias si ven algo raro alguna situación tenemos los chat comunitarios de diferentes de diferentes barrios también tenemos a loco 911 a la unidad de policía comunitaria más cercana donde nos pueden denunciar y nosotros poder actuar inmediatamente en contra de las personas que infrinjan la ley así es muchas gracias le agradecemos coronel y justamente nosotros estamos en uno de los puntos donde según la autoridad se realizan estos operativos antidelincuenciales de dos a tres veces por semana así que la autoridad pide a la ciudadanía que si tienen alguna novedad de su barrio si quieren que también realicen estos operativos se contacten con su UPC más cercano es lo que les contamos a esta hora de la mañana seis de la mañana con veintinueve minutos Gabi, Andrea ustedes continuan con más buen día buen día buen día Brigitte muchísimas gracias por tu reporte y nos alegramos que la autoridad vaya a estos puntos que lamentablemente se han vuelto muy peligrosos para los quiteños para hacer estos tipos de controles esperamos pues que así la delincuencia los índices de delincuencia les bajen así es tienen que estar en todos los sectores de la ciudad capital porque los ciudadanos denuncian constantemente todos los días que es en toda la ciudad que tienen o que pasan o sufren por el tema de la inseguridad y hablando sobre este tema vamos a continuar y les contamos que un hombre fue linchado por los moradores de la Legarda esto en el norte de Quito según afirmaron los vecinos el hombre habría intentado robar en el sector veamos estos fueron algunos de los videos que grabaron moradores del sector de la Legarda ubicado al norte de Quito en las imágenes se observa como un sujeto es linchado por algunos de los vecinos y es que a decir de ellos se trataría de un presunto delincuente los chicos que asaltaron de la moto esos dos chicos le asaltaron a un chico de acá arriba del barrio apuñalándole entonces justo habían estado subiendo otros muchachos y le cogieron hicieron bus y ahí salimos todos minutos después llegó la policía quienes socorrieron al sujeto y lo trasladaron a una casa de salud y para trabajar y actuar de manera profesional los funcionarios policiales llaman a una ambulancia para proceder a extraer a la persona que estaba siendo agredida y darle los primeros auxilios y posterior llevarle a un centro de salud sin embargo la historia no termina ahí al día siguiente así amanecieron algunas de las ventanas de los moradores de este sector rotas esto según afirman como retaliación por el hinchamiento la verdad que nosotros tenemos miedo porque la verdad que nos fueron amenazando de muerte y que iban a botar bombas a las casas y que se mueren nos informaron ellos que son familiares que son bandas que vienen desde esmeraldas y que nos van a acoger uno por uno sin embargo esta no es una situación nueva en este barrio pues según afirman la presencia policial en la zona es insuficiente ahora estamos demasiado invadidos de la delincuencia y nosotros tenemos la verdad tenemos miedo porque incluso no se puede ni salir a la calle tranquilamente a nuestros niños no podemos mandarle a la tienda a comprar porque es la inseguridad total que tenemos a decir de la policía nacional al momento ya se toman acciones para precautelar el bienestar ciudadano pero también redoblan esfuerzos para tener más presencia en la zona nosotros estamos reforzando ya el servicio no solo en el lugar sino en diferentes en diferentes sitios de la ciudad e inclusive con grupos que se está fortaleciendo grupos motorizados que están haciendo operaciones o actividades operativas en diferentes lugares de la ciudad mientras tanto los moradores piden mayor atención en este sector y sobre todo la construcción de una unidad de policía comunitaria que les brinde mayor seguridad y la policía nacional desarticuló anoche a una banda que se dedicaba al robo de tapas de alcantarillas esto en la avenida Simón Bolívar aquí en la ciudad capital los tres detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y registran antecedentes penales según la policía los sujetos usaban una camioneta con cubierta de madera para transportarse en su poder encontraron rejillas de alcantarillado y cercos para sumideros los detenidos ya fueron puestos a órdenes de la autoridad competente cambiamos de tema y les contamos que los padres de familia de una escuela de educación básica en Loja denuncian que sus hijos reciben maltrato y discriminación desde la dirección distrital se informa que este plantel está siendo intervenido desde el año 2022 y que incluso hay sumarios administrativos con tres docentes contra tres docentes este video muestra el momento exacto en el que Karen nombre protegido de una alumna de la escuela de educación básica especializada ciudad de Loja número uno fue agredida por una compañera bajo la supervisión de la psicóloga de la institución la madre de la menor que pidió se proteja su identidad explica lo sucedido mi hija llegó a casa con mordeduras en pierna en brazos incluso cabeza la profesora no supo decir que ella había subido a la zonal porque tenía tenía que rendir unas declaraciones por otras denuncias que habían ya de la de la escuela María y Carmen nombres protegidos de dos madres de otros menores agredidos han denunciado estos hechos ante las autoridades mi niña también ya fue mordida ya fue un niño me le tocaba las nalguitas y la profesora no hacía nada por darse cuenta de los niños como están ahí haciendo los maltratados me lo discriminó totalmente a un lado por ejemplo en el aula me lo ponía a un lado y le ponía un juguete y ella solo trabajaba con los dos otros niños en la alimentación igual me hacía problemas la directora distrital de educación reconoce que esta entidad recibió las denuncias y que hay tres maestras consumarios administrativos que tardan 90 días en ser investigados y que existen otras denuncias que no han logrado ser comprobadas las otras docentes que fueron denunciadas y que constan en el mismo oficio no se les encontró culpabilidad como para iniciarles un proceso administrativo si ellos se les detectó que han tenido negligencia con los niños y como la ley lo dice la negligencia el proceso se lo lleva dentro de la institución la directiva de la escuela el término negligencia implica un descuido grave en este caso de los maestros que están a cargo de menores con capacidades especiales que han sido vulnerados existen los protocolos que deben conocerlo los docentes que deben conocerlo los directivos y esos protocolos no se han activado uno de los más importantes es poner a conocimiento de la junta cantonal estos hechos para que se puedan determinar las medidas de protección administrativas que les corresponde por estos hechos la escuela de educación básica especializada ciudad de loja número uno está siendo intervenida y los padres a la espera de sanciones y un mejor trato para sus hijos con necesidades especiales que esperan se escuche su voz 6 de la mañana con 35 minutos UNICEF presentó el concurso más educados para impulsar proyectos de la sociedad civil que aporten a la transformación de la educación el ganador recibirá 5000 dólares para invertirlos en su organización los rezagos que la pandemia dejó en la educación se evidencian no solo en el país sino en el mundo por ello la alianza educación de UNICEF en conjunto con Diners Club impulsan el concurso más educados el objetivo es apoyar proyectos que desde la sociedad civil colaboren con la transformación del aprendizaje la pandemia nos ha evidenciado que ha habido pérdidas en las tres competencias fundamentales de los niños y niñas que tienen que ver con la matemática la escritura y la lectura y recuperar estos procesos de aprendizaje y acelerarlos es clave para asegurar el desarrollo del país según cifras de UNICEF la educación formal representa apenas del 20% del aprendizaje de una persona mientras que nuestro entorno complementa el 80% de allí que los proyectos que fomenten la cultura y deporte serán los considerados para participar el ganador se llevará 5 mil dólares que serán invertidos en sus organizaciones lo que tiene que ver con fomento de la lectura fomento de la tecnología deporte creemos que la sociedad la sociedad civil puede aportar mucho para complementar la labor del estado pero también para de alguna manera pedir una transformación para inscribirse debe ingresar a www.educacion.es slash más educados registrar los datos de la organización o asociación tener al menos un año de vigencia y un proyecto que sea replicable la educación es tarea de todos y todas que puedan aprender una educación de calidad que aprendan utilizando todas las herramientas tecnológicas que existen pero también aprovechando la innovación en ecuador en el año electivo 2023-2024 38 mil 238 niños y adolescentes no regresaron a las aulas estamos de regreso con más información para ustedes el ministerio de inclusión económica y social lanzó este lunes la campaña solidaridad sin mendicidad el objetivo es sensibilizar a la ciudadanía a seguir disminuyendo los índices de mendicidad en el ecuador desde 2021 hasta la fecha han ayudado a 105 mil niños y adolescentes combatir la mendicidad pero sobre todo la mendicidad infantil es el objetivo del ministerio de inclusión económica y social con su campaña solidaridad sin mendicidad a veces cuando extendemos la mano desde un vehículo para entregar un dólar probablemente no le estemos ayudando a la familia y estemos ayudando a estos malos ciudadanos a estas personas que abusan o a malos padres que están escondidos y que están sentados mientras sus hijos realizan el trabajo fuerte según el ministro de inclusión Esteban Bernal actualmente hay 15 mil personas siendo abordadas en los programas de erradicación del trabajo infantil y mendicidad un programa que efectivamente recupera los derechos de los niños los derechos educativos los derechos deportivos los derechos culturales los derechos de bienestar social los derechos de salud Por ello buscan sensibilizar a la ciudadanía más aún cuando se acerca una época en la que varias personas buscan ayuda en las calles Yo creo que la Navidad indistintamente de cómo la entendamos o cómo la vivamos es una época en la que se pone de relieve el concepto que a su ratito decía ese concepto de dar María José Enrique subsecretaria de protección especial del MIES señaló que esta problemática se agudizó tras la pandemia Debido a que como ustedes conocen los ingresos dentro del hogar se vieron firmados en relación a la prevención y sensibilización estamos coordinando con líderes y lideresas a nivel local ya que el abordaje de esta problemática tiene que guardar una pertinencia cultural y territorial Por su parte Elizabeth Espinosa abuela de dos niños beneficiarios asegura que su dinámica familiar cambió con el abordaje de estas instituciones Mis nietos ahora ya saben que están dedicados a los estudios ya juegan ya no están más en las calles entonces ahora ellos gozan de su niñez Desde 2021 hasta la fecha el Ministerio de Inclusión ha brindado ayuda a 105 mil personas para que dejen las calles por ello las autoridades esperan que la campaña siga aumentando esta cifra Pacientes de la clínica de neurociencias ubicada en el norte de Quito piden a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que paguen los 16 meses que les da deuda La gerencia de este centro informó que ya no cuentan con recursos para continuar la atención por lo que cerrarán sus puertas el 3 de noviembre Desesperados Así se encuentran los pacientes de esta clínica psiquiátrica desde que la gerencia les informó que deberán cerrar sus puertas Se ha informado por parte del director de la clínica que el Instituto de Seguridad Social le adeuda durante muchos meses que le hace imposible seguir atendiendo a los pacientes y eso nos preocupa mucho El IES mantiene un convenio de asistencia en el área de salud mental con la clínica de neurociencias sin embargo no han cancelado los últimos 16 meses y el monto asciende a 8 millones de dólares Que se pongan al día en el pago de planillas porque el no pagar también es corrupción Una enfermedad mental no es igual que una enfermedad física Ellos están dentro del grupo prioritario del artículo 35 de la constitución Los pacientes dejarán de recibir la atención médica y también sus medicamentos Nuestro tratamiento es caro y no podemos dejar de tomar nuestra medicación Lamentablemente todo el país conoce todos conocemos la ineficacia del IES Luis Río Frío gerente de la clínica de neurociencias señala que la situación económica del centro ya es insostenible y que ya ni siquiera pueden comprar los medicamentos que los pacientes requieren Hoy por hoy no tengo para darles ya como que no existe razón de que estén aquí hospitalizados en la clínica y peor aún no tengo ni para darles de comer Agrega que la importancia de los tratamientos psiquiátricos radica en la estabilización de los pacientes porque no hay una cura definitiva Pero tomando medicinas o recibiendo inyecciones que le ayudan a controlar su conducta psicótica alucinaciones y sus delirios Río Frío responsabiliza a la actual administración del IES por los perjuicios a la salud que pueden sufrir los pacientes Usted señor tendrá que pagar las consecuencias del daño que hace a los familiares a los pacientes de salud mental Solicitamos una entrevista al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta Y los representantes provinciales de la Casa de la Cultura interpusieron una acción de protección tras el recorte presupuestario realizado por el gobierno nacional Artistas y gestores culturales piden a las autoridades no limitar el acceso a la cultura en el país Roberto Guerrero se dedica hace más de 10 años al teatro para él vivir del arte es un desafío más aún cuando tiene que cobrar menos al momento de escribir una obra teatral explica que muchas veces la puesta en escena tiene un trabajo de más de 6 meses esta situación se replica en los más de 22 mil artistas que hay en el país dedicas un montón de tiempo para la creación de la obra ensayos y claro cuando sales al mercado obviamente no se genera como esa necesidad de consumir un producto artístico a estos problemas se suma la preocupación que tiene Roberto ya que el presupuesto de la Casa de la Cultura uno de sus principales empleadores disminuyó los que hacemos o generamos cultura nos vemos también directamente afectados porque nos dejan sin herramientas es decir el artista no solo vive de los aplausos esta reducción no solo preocupa a gestores culturales y artistas sino también a los directivos de la propia Casa de la Cultura pues según afirman este año la institución percibió 2 millones menos que en 2022 la Casa de la Cultura tiene en este instante un presupuesto que está cercano a los 12 millones de dólares lo que queda para actividad cultural es alrededor de un millón de dólares menos de un millón de dólares esto distribuido en todas las provincias nos topamos con casos en que tenemos provincias que para su actividad cultural para todo el año están en un promedio de 30 a 35 mil dólares por ello los directores provinciales que conforman el núcleo de la Casa de la Cultura interpusieron una acción de protección contra el gobierno pues afirman que no se garantiza el funcionamiento idóneo de esta entidad cultural la Casa de la Cultura es la única institución que aborda o que maneja las temáticas en torno a las artes y las culturas en el país tenemos varias competencias dadas por ley además ante una inexistencia del Ministerio de Cultura fuera de Quito y yo creería que ni en Quito ahorita hay una presencia del Ministerio de Cultura y claro un tamaño tan pequeño y una acción presupuestaria tan complicada nos deja en una situación muy vulnerable para poder trabajar el funcionario explica que la entidad tiene varias necesidades que en algunos casos no han sido cubiertas por lo que espera que con esta acción de protección su presupuesto hacienda a 23 millones de dólares es para exigir el cumplimiento del artículo 380 número 8 de la constitución del Ecuador que establece que el Estado garantizará los presupuestos adecuados para el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura para Robillán es gestor musical esta reducción presupuestaria tiene varias consecuencias en la sociedad una de ellas limitar el acceso a la cultura que la cultura no solamente se reduce a la creación sino también por ejemplo incentivando a los jóvenes a la creación artística también puedan tener alguna forma de financiamiento financiar sus vidas por ello artistas y funcionarios hacen un llamado al nuevo gobierno para que se dé a la cultura el espacio que merece señalan que el arte puede ser una herramienta que promueva la paz el alcalde de la capital Pavel Muñoz anunció que el municipio buscará que el metro de Quito se extienda hasta Calderón a un mes del inicio de sus operaciones afirmó que tienen los métodos de recaudación listos para su funcionamiento a un mes del inicio de las operaciones del metro de Quito el alcalde de la capital Pavel Muñoz explicó que las formas de pago para acceder a este servicio de transporte están establecidas con éxito el burgomaestre señaló que la tarjeta de la ciudad ya cuenta con el respaldo de al menos una entidad financiera para facilitar el pago los primeros que están entrando y lo puedo anunciar ahora es Banco del Pichincha se está abriendo también para que entren otros jugadores esa tarjeta incluso está habilitada con Visa o Mastercard según el caso vamos a poder tener nuestra tarjeta de ciudad y vamos a poder recargar la tarjeta de ciudad por el sistema bancario esto además del pago por aplicación y el pago en taquillas Muñoz además dijo que se piensa en extender el metro de Quito hasta la Ofelia y Calderón y voy a establecer ya las líneas de cooperación y crédito con la banca multilateral Banco Mundial BID Banco Europeo de Inversiones y CAF para la extensión del metro el metro se extendería en la visión de planificación de la ciudad hasta la Ofelia el primer tramo paso número 2 a Calderón y con estas nuevas conexiones Carapungo podría convertirse en el lugar idóneo para construir un terminal terrestre entonces Carapungo seguramente es el punto donde se pueda encontrar la extensión del metro con una nueva estación de transporte terrestre para la ciudad otro de los proyectos en los que trabajará el Cabildo será en habilitar parqueaderos en puntos estratégicos para impulsar a la ciudadanía a desplazarse el mayor trayecto posible en metro porque una solución integral de parqueaderos viene con tecnología pero también con nueva infraestructura estamos levantando a través de un estudio cuál es el potencial de las zonas a mediados del 2024 estaremos convocando ya el proceso público de selección y es que para el correcto funcionamiento del metro de Quito y su plan para la ciudad se requeriría la colaboración de todas las entidades municipales estamos trabajando todo el municipio está volcado a que el metro funcione operativamente técnicamente está listo y lo que nosotros buscamos ahora es que la ciudadanía también empiece a tomar conciencia de lo que va a hacer que el metro empiece a funcionar a decir del municipio de Quito su cronograma para el correcto funcionamiento del metro de Quito se estaría cumpliendo incluso antes de lo previsto pues según lo comunicaron este lunes se ha dado inicio a la marcha en blanco que implica realizar ejercicios operativos que irán escalando hasta llegar a un escenario de operación comercial completo pues hasta el momento según afirman se ha validado el correcto funcionamiento de cada uno de los subsistemas del metro de Quito 6 de la mañana con 52 minutos tomamos contacto en estos momentos con nuestra compañera Stephanie Paz ella se encuentra en la estación Río Cocasto en el norte de Quito y pues a esta hora se realiza un operativo de control ya vemos también a las fuerzas armadas ahí Stefi cuéntanos cómo avanza este operativo buenos días así es buenos días buenos días fuerzas armadas en cumplimiento a la situación constitucional que tenemos nosotros de realizar operaciones de control de armas municiones explosivos estamos de este momento a pedido de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito estamos realizando una revisión en la terminal del río Coca a estas horas en vista de que es la mayor cantidad de gente que se encuentra ingresando tanto a sus trabajos para iniciar el día Coronel ¿cuáles son los resultados que han tenido ustedes al momento con este tipo de operativos? Bueno nosotros lo que hemos obtenido son varias armas blancas un poco de drogas bajo fiscalización y algunas sustancias que tiene el personal y que no son propias para andar en la parte diaria Quiero que ustedes observen en este momento bueno este operativo inició hace pocos minutos y ya se ha logrado el decomiso de un cuchillo adicionalmente a una bebida también que se ha decomisado entre los pasajeros que llegan hasta esta terminal Bueno nosotros como Fuerza de Armada estamos localizando lo que son armas municiones explosivos en este caso se ha encontrado un arma blanca recién iniciamos hace 15 minutos nuestros operativos son de acuerdo al pedido de la Secretaría de una o dos horas y en varios días diferentes horarios Perfecto y ustedes pueden ver a esta hora se trata de un operativo interinstitucional hay miembros también de agentes metropolitanos de control miembros de la Secretaría de Seguridad de la Agencia Metropolitana de Control también ustedes ven este enorme despliegue que se ha realizado aquí en la estación de la Río Coca en este momento acaba de llegar una unidad vamos a acercarnos un poquito más hacia arriba para que ustedes puedan observar también estos controles que están realizando miembros de las Fuerzas Armadas Bueno nosotros solicitamos que el personal y la población colabore en estas acciones que estamos realizando en conjunto con diferentes instituciones en vista de que el pedido de la comunidad ha sido proporcionar un poco de seguridad en las terminales en vista de que existen muchos actos delincuenciales Listo muchísimas gracias bueno compañera según nos han podido comentar desde la empresa de pasajeros en lo que va del año se han decomisado ya alrededor de 300 armas blancas en distintas estaciones de transporte público así como alrededor de 3 armas de fuego esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son a 6 de la mañana con 55 minutos nos vamos a un corte comercial pero ya regresamos con más noticias muy buenos días expertos de españoles trabajan con científicos de la Universidad San Francisco de Quito para poner en marcha un programa de monitoreo de especies marinas en Galápagos pescadores de Isabela hacen un alto en su trabajo para salvar la vida de esta tortuga marina estaba enredada en un arte de pesca que flotaba a la deriva en otro punto de la reserva marina de Galápagos otra tortuga marina en aprietos en esta ocasión turistas la salvan de la muerte de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo 4 de ellas están presentes en Galápagos y 2 de ellas a su vez la laud y la tortuga caray están críticamente amenazadas ¿qué significa que están críticamente amenazadas? que están a punto de desaparecer en naturaleza que toda la información que podamos todo lo que podamos entender sobre esa especie ahorita ayuda a su conservación y están a punto de desaparecer y necesitamos de alguna manera tratar de manejar eso ¿no? y una manera de hacerlo es con la educación ambiental para no botar desechos en el mar o no usar artes de pesca nocivos para la vida marina pero también con un equipo de médicos veterinarios que atiendan de forma oportuna a la vida marina que cayera en una de estas trampas mortales por ello expertos de la Fundación Oceanographic de España y de la Universidad San Francisco de Quito trabajan en un programa de monitoreo de salud de especies tan emblemáticas como los lobos marinos o las tortugas marinas y de esta manera poder evaluar y conocer el estado actual de las especies y que amenazas ahora mismo comprometen su conservación trabajan en la transferencia de conocimientos para fortalecer las capacidades del personal local y establecer planes de acción que ayuden a garantizar una respuesta efectiva ante cualquier situación que pueda poner en peligro la salud de la fauna marina entender la salud de las especies de fauna silvestre es un tema súper complejo que necesita muchos esfuerzos de colaboración entonces ahorita estamos empezando pero tenemos la proyección a que se unan más socios estratégicos más universidades nacionales extranjeras con el único propósito de generar información útil sobre la salud de las especies endémicas la meta es poner en marcha en Galápagos un centro de primeros auxilios para atención de vida silvestre para lo cual invitan a más instituciones a sumarse a este necesario proyecto para lo que se aconseja es unарищ que nosotros leímos de la autoridad de la autoridad Gracias.